hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ilu la cree parece estar en problemas por un supuesto incremento en los precios que suelen cobrar no bien la cree es quien nos provee a todos los bolivianos de electricidad ahora resulta de que hay denuncias de personas que se quejan yo creo que tiene bastante sentido la queja de cualquiera que existió un incremento en sus facturas un incremento que no tiene sentido desde su punto de vista por ejemplo esta nota vamos a escucharla que no es increíble 990 bolivianos a 3000 si es exagerado yo no sé cómo están viendo cómo están leyendo el medidor para ver la factura hay gente que está pagando hasta 7000 boliviano y por qué no decían que el paro nos iba a colaborar nos iban a hacer un descuento o algo nada pero exageradamente abuso robó abuso y robó donde está camacho para que nos colabore con esto ese es el sentimiento de la gente aquí afuera de la cree donde han llegado en gran cantidad de vecinos ciudadanos con sus facturas reclamando el excesivo incremento que había en facturas de luz de hasta 500 600 por ciento una gran desesperación de la gente que está llegando hasta cree para poder reclamar y pedir explicación técnica del por qué hay un incremento considerable exorbitante en las facturas de luz mil quinientos cincuenta y ocho bolivianos me factura de 800 pesos que pago y mire esta de 43 pesos a 500 bolivianos el 43 boliviano 500 bolivianos de que me gesto es del mes que estamos ahora ayer han medido el 5 que le parece yo lo que quiero que los dirigentes de la junta de vecinales por favor no mal nos movilicemos para reclamar porque no es justo tanto el cobro que nos están haciendo no sé cuál es el error que eso lo investiguen ellos a mí generalmente me llegaba 3 80 400 ahora 640 y tanto y utilizamos la misma cantidad de focos todo no tengo mi tica de ver qué me van a decir mire ya me ha venido la factura a mí de 300 633 y antes me venía de 336 boliviano y yo sin consumirla me ha venido esa barbaridad de luz inexplicable inexplicable no y hace rato vine y reclamé y me dijeron que yo no podía no podía reclamar o hacer algo no yo creo que se puede hacer algo pero antes de comentar eso vamos a escuchar un el testimonio de alguien que está buscando culpables obviamente y la persona quien está culpando bueno creo que no tiene mucho sentido escuchemos con atención así es señores de nuestra querida bolivia se está incrementando el precio de los servicios básicos gracias años pero se apoyó al caracho no como le ha grito quien se rinde nadie se rinde quien se cansa nadie se cansa llegó la factura pague carajo no hay aguinaldo cague carajo bueno el aguinaldo no el opio de los tontos bien están intentando culpar a lo que es ya ni náñez a camacho ya cualquiera que no sea papito evo pero en fin es son las patadas de ahogados de algunos que se puede hacer como la cree es quien controla esto del consumo creo yo que deberíamos de tener o debería de existir una alternativa para poder medir el consumo de manera independiente esa sería mi sugerencia habrá alguna manera se se podrá hacer de de hacerlo uno mismo no lo sé sinceramente no lo sé aquí vamos a ver un ejemplo más claro porque en las imágenes no se han visto en los vídeos no se han visto y no sé si lo pueden ver creo que sí el consumo anterior era de 500 300 127 bolivianos el consumo que se está reclamando en esta boleta de pago que es de alguien que tome por internet y se lo borre los datos es de 2187 bolivianos cuánto es esto 20 veces 21 veces más 21 veces más es increíble es increíble no es este tipo de situaciones por las cuales se están reclamando algunos ciudadanos en bolivia que tiene mucho mucho sentido ahora cree explica los tres motivos por el cual existió ese aumento no aumento de consumo de la energía no bien tres motivos uno sube el consumo y sube el costo básicamente te están diciendo tonto tú tú consumiste más no seas tonto y paga una de las explicaciones brindadas por la cree da cuenta de que la ola de calor que se ha registrado en la ciudad de santa cruz provocó el aumento en el rango del consumo de energía jardín dijo que estos días jardín dijo que en estos días la población realizó un uso masivo de aire acondicionados y heladeras a ver cómo se puede hacer un consumo excesivo de heladeras como si una heladera no te va a mejorar el ambiente de tu cuarto yo ahí no le veo sentido del aire acondicionado puede ser puede ser pero he visto personas que han reclamado por ejemplo me comentaron un caso el día de ayer de una señora que tiene que está pasando por la tercera edad mayor que no tiene aire acondicionado no tiene televisor no tiene heladeras y a esa señora se le cuatruplicó el consumo será porque no sé su foco mágicamente consumió más no a ver vamos a ver las otras dos opciones la incidencia paro cívico ok desde la CRE consideran que debido al paro cívico de 21 días mucha gente se quedó en sus casas provocando un mayor consumo de energía eléctrica mmm a ver mayor consumo de energía eléctrica puede ser puede ser pero son 21 días no corresponde a un consumo multiplicado por 10 multiplicado por 5 multiplicado por 20 como el que acabamos de ver hace un rato no corresponde a lo mucho debería de ser un tal vez 30 o 40% más del consumo habitual pero no el doble no el triple no por 10 bien sigamos escuchando no me convence todavía no me convence punto 3 o explicación 3 no se pudo leer los medidores mmm eso ya me huele un poquito a a trampa bien el señor Haldin señaló que el movimiento cívico indicó que la gente que realiza la lectura de los medidores pueda cumplir con esa tarea oportunamente ante esa situación la CRE se sometió a la ley que indica que estos casos toman el promedio de los 6 últimos meses de consumo de kilovatios ahora para emitir su factura si tienen un aviso de cobranza que dice la lectura estimada verán que en octubre se le ha cobrado por debajo del mes anterior entonces ¿qué es lo que pasó? llega noviembre donde ya se hizo la lectura del medidor se le está cobrando lo que se dejó de cobrar más el consumo real de noviembre es por eso que tiene un consumo muy elevado explicó Haldin los medidores dejan ah ok ok si los medidores dejan de funcionar durante un tiempo entonces nos están cobrando ese lapsus que dejaron de funcionar mágicamente bueno no dejaron de funcionar porque en realidad no se pudo leer ¿no? que es muy raro también que es muy muy extraño y nos lo están cobrando el mes siguiente con el cobro que se nos dejó de cobrar el mes anterior ¿no? o sea que si en el mes anterior pagaste 500 y en realidad tu tu factura llega a 1000 el mes siguiente que son 500 más que es 1000 más esos 500 que no te cobraron el mes anterior serían ahí los 1500 ¿no? puede ser puede ser pero eso no explica de nuevo no explica esos aumentos tan abusivos que hemos visto en las denuncias eso no explica el aumento increíble de un de un 3 veces más de un 4 veces más de un 5 de un 10 de un 20 veces más de 100 de 127 a 2180 bolivianos eso no lo explica bien la CRE lanza un plan de pagos entre ante presión de usuarios que yo creo que no es suficiente si no se ha podido leer yo creo que la responsabilidad cae directamente con ellos ¿no? no se ha podido leer ¿y quién lo tiene que leer? ellos bien vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el señor Jaldín no ha habido no cuadra la autoridad dice no ha habido incremento la gente dice mi consumo es el mismo pero mi tarifa en algunos casos fíjese de 700 a más de 2000 claro la gente después del paro pagar una tarifa que casi va por el sueldo pues duele ¿no? ¿cómo explicamos la mil porque efectivamente la factura es tan elevada la que nos ha llegado en noviembre es tan elevada pero es por el consumo de energía eléctrica recordemos que estamos viviendo lo sentimos estamos viviendo el calor el calor intenso y eso ya está demostrado a mayor temperatura mayor consumo de energía eléctrica y voy a hacer un poquito de historia reciente me voy a remontar al 19 de noviembre a las 3 de la tarde aquí en nuestra ciudad centro de operación y control de la cooperativa la prensa presente viendo cómo crece y crecía el consumo de energía eléctrica porque estábamos a punto y que se logró batir un récord nacional de demanda de energía eléctrica ¿por qué se bate el récord? porque todos nuestros consumidores están consumiendo efectivamente más no hay otra manera Santa Cruz demanda casi el 40% de lo que se genera a nivel nacional pero es porque hay ese consumo no hay otra forma para batir un récord sino aumentar el consumo ¿quiénes lo provocan? los domicilios los negocios las industrias en fin es el aporte de todos cada uno ha aportado para que estemos entre comillas de campeones digamos en la demanda de energía eléctrica eso es lo que ha sucedido un aumento en el consumo que después podemos ver otras variables que han provocado que finalmente noviembre tenga ese monto muy elevado ¿qué otras variables? ¿otras variables? bueno hemos hecho referencia al paro cívico que hubo que abarcó parte de octubre y parte de noviembre eso provocó primero que la gente estuvo en su casa no todo no el 100% de la familia se dio a bloquear hubo gente en la casa en muchos casos se elevó el consumo porque hubo permanencia de mucha más cantidad de tiempo de la gente en la casa ese es un consumo real medido por el instrumento de medición que es el medidor fue uno y el otro que es el que está provocando esto que estamos ahora facturas elevadas de noviembre que fue en los lugares donde no pudo nuestro lector el técnico de la cooperativa ir a leer el medidor teníamos la consigna no pasa un sepe digamos bueno hubieron rutas donde realmente no pasaron entonces hubo que de acuerdo a ley hacer un promedio la ley le dice a la distribuidora si su técnico no puede leer el medidor tiene que promediar y le dice como promediar tome los 6 últimos meses sume el consumo de los 6 últimos meses y pídalo entre 6 y ese monto póngaselo al mes que no pudo leer que en este caso fue octubre pero fíjese resulta que en ese promedio en esos 6 meses anteriores entraron los meses de invierno y ya sabemos nosotros la relación la temperatura es baja el consumo es bajo entonces en invierno que pasó con esos meses la temperatura era baja el consumo era bajo entonces el promedio que nos dio por los meses de invierno temperatura baja y consumo bajo el promedio que nos dio también estuvo muy por debajo de lo que realmente se consumió en el mes de octubre eso fue en octubre entonces ese promedio bajísimo cuando se cobra cuando ya en noviembre vamos y leemos noviembre un mes de altas temperaturas también consumo alto leímos noviembre y lo que se dejó de cobrar del mes de octubre lo que se dejó de cobrar por un promedio bajo finalmente ha resultado una factura alta del mes de noviembre y es por eso que estamos tratando de darle facilidades a la gente para que pueda ponerse al día a ver ayer escuché ya algunas propuestas el presidente de la brigada y tendremos que pedir a la gente porque económicamente es imposible para la gente para mucha gente pagar porque ya sabe todas las empresas con los 21 días de paro hasta pagar sueldos les está costando ¿no? ¿hay alguna posibilidad de prorratear decía el presidente de la brigada ayer buscar opciones para que la gente pueda pagar y no se quede sin energía eléctrica? hay todas las posibilidades es más ya la gente lo está haciendo desde ayer están en la cooperativa recordemos que en la cooperativa solidarizándose con la situación que pasábamos dijimos no van a haber corte en lo que queda del año por facturas impagas por consumo de energía eléctrica no hay ni un corte la gente en esto puede quedarse tranquila ya lo anunciamos digamos en enero si van a estar los cortes para facturas de septiembre para atrás bueno es una cosa a considerar ahora ¿qué va a pasar con estas facturas elevadas del mes de noviembre? también lo hemos dicho y lo vamos a decir ahora para que la gente lo tome en cuenta pueda acercarse a la cooperativa y negociar un plan de pago y hay gente que lo está haciendo se lo está dividiendo en un mes dos meses tres meses en fin cada uno y de acuerdo al monto pues puede llegar a un acuerdo estamos abiertos totalmente lo entendemos bueno desde el punto de vista de alguien a quien se le ha multiplicado por 10 o por 20 su consumo habitual no sé si aceptará un plan de pagos yo creo que ha habido yo creo que ha habido una metida de mano por ahí es es terriblemente ¿cómo decirlo? el aumento sigue sin poder ser explicado aun con esos tres puntos que acabamos de leer y aun con lo que nos está diciendo el señor Jaldín de pasar es que tengo que decirlo de nuevo pasar de 127 bolivianos a 2180 y tantos bolivianos poco poco de poco le va a servir esos tres puntos va a seguir sin poder explicar ese aumento tan increíble pero para que se entienda también la población tiene que saber que este esfuerzo de la cooperativa es también un esfuerzo económico ¿por qué? fíjese usted que cuando la CRE le compra así como todas las distribuidoras a los generadores del país cada fin de mes nos factura el generador y tenemos por ley 20 días para pagar del primero al día número 20 para pagar si no corren multas de interés ¿verdad? bueno la cooperativa le da normalmente hasta dos meses a su consumidor en este caso esta última temporada le estamos dando hasta cuatro meses para poder pagar y además le vamos a prorratear le vamos a dividir le vamos a hacer un plan de pago para las facturas altas esto para que se entienda lo que cuesta también a la institución poder darle esta facilidad al consumidor Amilcar primero me parece muy claro lo que usted acaba de decir acaba de escuchar usted a la autoridad ustedes están escuchando a todos están recepcionando todos los reclamos están atendiendo caso por caso ¿cómo está operando eso? eso es así exactamente es nuestra obligación legal atender a cada consumidor con la reclamación que tenga que hacer hay una constancia escrita de cuál es la atención que se le ha dado cuál es el resultado que se le ha dado o las acciones que se están tomando para darle satisfacción ese es el proceso ese es el camino va por incluso revisar el medidor que esté marcando adecuadamente y si con todo eso el consumidor considera que no está satisfecho que no corresponden las explicaciones puede acudir a esa instancia que es la autoridad eléctrica ¿sí? Amilcar muchas gracias por la explicación y esperamos que se resuelva yo también espero que sí bien para finalizar CRE confirma que el cobro de factura de noviembre será congelado desde la cooperativa rural de electrificación confirman que el cobro de la factura del mes de noviembre está siendo congelado hasta buscar una solución perdón de los cobros que la gente denunció como excesivos bienvenido a la red un día Gabriela un gusto estar aquí y para comenzar quiero mostrarle algunas de las facturas que han enviado vía redes sociales hasta nuestra redacción y es que dan a conocer los cambios exorbitantes en los cobros de mes a mes hay el histórico como en todas las facturas y esta por ejemplo en noviembre cobra 2700 mira esto mira esto normalmente 700 700 800 aquí veo 200 y algo de estar pagando 700 de pronto sube a 2200 luego 800 y después a 4000 casi 5000 bolivianos después de que en octubre cobró 776 hay otra factura que ha llegado también este último mes de 1700 siento que el anterior fue de 908 tenemos más facturas que llegan como denuncia este último mes tienen que pagar 2700 y anteriormente habían pagado 1100 esta otra factura nos muestra también un cobro de 2210 cuando mira mira 1600 1116 casi 4000 bolivianos wow wow antes fue de 978 bolivianos así sucesivamente vemos esta otra de 1500 cuando antes en promedio podríamos decir pagaba 500 700 bolivianos como se explica este incremento tan radical en algunos casos del 100 del 200% en los montos bien detengamos no en esta factura ya si usted se fija lo que se cobró por ejemplo en el mes de octubre ¿verdad? 850 efectivamente 10 2019 850 importe kilovatio hora consumido 779 exacto bueno ese es un kilovatio hora que no fue leído yo puedo darme cuenta que ahí lo han estimado ¿por qué se estimó? fue porque durante la época del movimiento cívico fines de octubre comienzos de noviembre no pudieron ir en alguna ruta los lectores y tomar la medida directa del medidor entonces se actuó conforme a ley ¿qué dice la ley? la ley dice si usted no puede leer lo que tiene que hacer es promediar tome los 6 últimos meses súmelo divídalo entre 6 y ponga eso donde no pudo leer perfecto eso sería junio julio agosto septiembre y la de octubre es una ponderación es un promedio de esos últimos es un promedio de esos últimos meses y usted empezó muy bien probablemente desde mayo que hay que empezar para tener los 6 meses pero entran los meses fríos junio julio y junio y julio las temperaturas son bajas por tanto el consumo es bajo ¿qué es lo que resulta? resulta que tenemos 779 kilovatios hora consumidos menos que lo que realmente se leyó en septiembre entonces pero no es radicalmente diferente el siguiente mes de 850 o de 900 totalmente eso fue porque a 2900 eso fue porque en octubre en octubre se tuvo un promedio que ya sabemos por qué se hizo se tuvo un promedio menor de lo que fue realmente el consumo de octubre entonces ¿qué pasa? cuando en noviembre vamos y leemos tomamos la nota real tenemos el consumo de noviembre que también fue alto por las altas temperaturas acumulado tenemos lo de octubre que no se pudo cobrar el saldo de octubre que no fue promediado correctísimo ok mira vamos a suponer que donde está aquí mira por ejemplo el más elevado de los anteriores meses 1800 ¿no? el febrero febrero 2019 supongamos que ese es un un precio que suele pagar habitualmente digamos por las temperaturas elevadas bien supongamos que ese fue el monto que se tuvo que pagar en noviembre el mes anterior a octubre es un promedio de los anteriores meses ¿no? bien el promedio de los anteriores meses no está tan alejado de de los meses anteriores el promedio de octubre no está tan alejado de los meses anteriores por lo tanto yo no creo que esto sea un monto tan bajo como pretenden hacer ver yo no lo creo vamos a suponer de que el monto real aquí donde es octubre fue de digamos mil 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 bolivianos entonces serían como 150 más ¿no? añadido a esto a los 1800 serían alrededor de 2000 alrededor de los 2000 bolivianos no 2900 esto de acá sigue siendo poco poco explicable los 2959 para mí sigue siendo muy poco explicable no lo explica lo que está comentando el señor Jaldín hay otras facturas que tienen un promedio similar prácticamente cuando varía 100 200 bolivianos pero esta última le llega mucho más ¿eso cómo se explica? bueno están totalmente justificados por el aumento de la temperatura para las personas que han ido a hacer su reclamación a la cooperativa se les explica dice yo no estoy conforme muy bien entonces vamos y revisamos el medidor el medidor es el testigo que cada uno tiene en su casa no tiene que fallar eso no puede ser manipulado no puede ser manipulado porque no hemos ido ni a mirarlo ¿verdad? entonces no hay manera que lo podamos manipular y la transcripción de ese dato no puede ser manipulada en la transcripción de ese dato hay los mecanismos para verificarlo puede haber también un error y se han detectado mmm mmm bueno puede haber un error ¿no? mmm bueno ya yo creo que eso lo puede explicar mucho mucho mejor que esos tres puntos que sume los los seis meses anteriores dividido los dos por seis puede haber un error detectado errores y se los ha corregido y ya que estamos hablando de errores ¿eso qué tipo de errores? por ejemplo sobre dos mil facturas podemos equivocarnos en una ya la ley dice que sobre quince podemos sobre mil podemos equivocarnos quince pero el índice que tenemos es todavía mucho más efectivo de cada dos mil podemos equivocarnos en una por eso siempre está abierta la posibilidad del error ya sea humano ya sea técnico ok ya me dices ya sea humano ya sea técnico un error ah bueno un error lo explica todo fue un error un error ¿de quién? no de Camacho ¿verdad? no de Áñez bueno 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 yo creo que eso lo explica mucho más fue un error sería interesante preguntar a las personas que fueron a hacer su reclamo ¿a cuántos les dijeron que fue un error? sería interesante bueno eso es todo lo referente a este video esta parte de acá este video de la explicación que está dando el señor Jaldín donde leemos la nota que confirma que el cobro de factor de noviembre será congelado se los voy a dejar en un comentario fijado gracias por este video un enorme saludo a los miembros del canal que espero que a ustedes no les hayan subido mucho el precio de la electricidad un saludo a a Luis Jiménez a Chris Rex Charlotte Valentine Helmut Parado Rivero Remo Zafira DC Lisandrot Fernando Aguilera No One Three está aquí Don Elias Ediciones muchas gracias por ser miembros de este canal paguen su factura de luz si es que no les han aumentado el precio y nos vemos en el siguiente en el siguiente video cuídense mucho y hasta otra hasta luego y hasta luego